En el capítulo 9 de Proverbios, nuestra lectura de hoy, hay características esenciales de una persona sabia. Número 1. La persona sabia acepta reprensiones y más que sólo aceptar, la persona sabia ama a quien le hace una buena reprensión de modo que posibilite su crecimiento y su madurez. Número 2. La persona sabia acepta instrucciones, le gusta estar aprendiendo constantemente. El sabio tiene la constante sensación de que aún no aprendió todo lo que podía aprender. Número 3. La persona sabia es prudente, sensata, cuidadosa, no sale hablando lo que quiere o haciendo lo que sea. El sabio mide sus palabras y mide sus acciones. Aceptar reprensiones, continuar aprendiendo y vivir de modo prudente son características esenciales de la persona sabia, de la persona que es feliz y de la persona que tiene éxito en la vida. Amigos, amigas, que Dios te bendiga y también bendiga a tu familia.